Comiénzame a vivir, ahora que ya soy tuyo, Comiénzame a sentir, muy dentro y con dulzura, Empieza a descubrir, secretos en mi cuerpo, Que solo para ti, para ti está hecho, Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos, Muy lentamente amor, despacio, muy despacio, Y solamente siempre, hasta besar mi boca, Comiénzame a vivir, llenarte por completo, Sin llegar nunca al fin, Que tenemos mucho tiempo, Para que estés conmigo, Para estar junto a ti, Comiénzame a vivir, Cúbreme de caricias, Demostrarte por fin, Mis ansias sin medida, Mañana al despertar, Fundido con tu cuerpo, Comiénzame a vivir, Te volveré a pedir, Anda, Comiénzame de nuevo, Comiénzame a vivir, Empieza por mis manos, Muy lentamente amor, Despacio, despacio, Comiénzame de nuevo, Su lentamente siempre, Hasta besar mi boca, Comiénzame a vivir, Llenarte por completo, Sin llegar nunca al fin, Tenemos mucho tiempo, Para que estés conmigo, Para estar junto a ti, Comiénzame a vivir, Comiénzame a vivir, Comiénzame a vivir, Y su lentamente siempre, Hasta besar mi boca, ¡Gracias! ¡Gracias!